Sí, sí, vengo de la revista Rolling Stone, soy Maxine Gould, ¿sabes? Hablamos por teléfono. Ahora bien, muchos de sus seguidores no pueden creer que esta será la última vez que los veas en el toque el mundo. Lo sé, duele, ¿verdad? No obstante, su rola, pones cachote y sigues cargando las listas de popularidad. ¿Por qué se separan? ¡Dársela les una y va al vivo! ¡Respírate! ¡Crea! ¡Cambia! Yo también los amo, banda. Cuando lo único que quieres es ir a un museo, visitar una iglesia. Ni siquiera sé si quiero hablar de esto. No tienen muestran, ni siquiera siquiera es nada. Me da un poco, y como lo único que quieres es van a comer. Mi cara se va, no la vuelvo a ver jamás. Sabrás que mi amor, por la marca de mi amor And we hold the streets with my six feet And we hold the streets with my six feet And we hold the streets with my six feet Because I kindly made it back I've been everywhere, still I'm standing in front Get out of the line, get out of the line Quiero ver cómo cantas y tu piel, cómo te mueves, cómo... ¿Brillo? Ajá Oh, Dios, haces que me ponga tan nervioso, tu mirada me traspasa ¿En serio? Pareciera una locura, ¿no? Me llamo Sherry Baby Tengo muchas cosas que hacer aquí No quiero que salgamos lastimados ¿Qué no será así? Vas a ver que sí I gotta take a little time A little time to think it's super Nunca más volveré a sufrir Más dolor ya no quisiera sentir No saber que es amar No ¿Qué tú me enseñe? Esta es segona Sí Va I wanna feel me lonely Todo está confuso I want to know what love is I want you to show me I want to know what love is I want you to show me Strangers waiting Up and down the boulevard Shadows searching in the night Streetlight people Living just to find emotion I am somewhere in the night Don't stop believing Hold on to that feeling Streetlight people Don't stop believing Hold on to that feeling Streetlight people Don't stop believing Hold on to that feeling Streetlight people Don't stop John Don't stop Don't stop believing